Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto Ale López en tu cocina. ¿Qué tal se te antoja para esos días que hay un poquito de lluvia, que hace frío, o simplemente tienes ese gusto de deleitarte con un rico atole de tamarindo? Bienvenidos, vamos a prepararlo juntos. Nuestros ingredientes que vamos a utilizar, yo tengo aquí 10 piezas de tamarindo, vamos a ocupar masa, un poco de canela, piloncillo, yo tengo un piloncillo y la mitad de otro. Y también vamos a ocupar más o menos un cuarto de taza de azúcar, esto es opcional. Bueno, mientras tanto yo voy a limpiar mis tamarindos y ya que estén listos, regresamos. Bueno, ya tengo aquí listos mis tamarindos que pelé, ya los tengo aquí listos. Quiero comentarles que yo puse aquí agua a hervir, aquí mismo en esta agua es un litro de agua que puse. Voy a poner mis tamarindos y voy a dejar que hiervan y que se suavicen aproximadamente unos 10 minutos. Los vamos a dejar ahí. Mientras tanto ya tengo aquí otra olla con agua también ya caliente y en este momento voy a poner la canela. ¿Se acuerdan de la canela? Que esto es, es más o menos, era lo que yo tenía, algunas rajitas de canela. Y le vamos a poner el piloncillo. No le voy a poner azúcar porque voy a esperar a ver cómo sabe con ese piloncillo y medio. Si veo que necesita azúcar le pondré. Bueno, mientras tanto voy a hacer tiempo que estén mis tamarindos y regresamos. Bueno, ¿se acuerdan de la masita? Ya está aquí lista. Bueno, esta masa voy a ponerla en la licuadora y le voy a poner solo un poquito de agua para ayudarle a moler. Solo un poquito, ¿sí? Vamos a molerla y la vamos a reservar hasta que sea el momento de incorporarla a la tole. Regresamos. Quiero comentarles que esto huele delicioso, ¿eh? Está todavía en proceso de hervir mi tamarindo y mi piloncillo con la canela, pero huele aquí delicioso. En un momento que esté listo, regresamos. ¿Qué creen? Ya tengo aquí listo mis tamarindos. Estuvieron por 10 minutos, ahora ya tengo aquí listo mi machucador hermoso. Y vamos a comenzar a machucar todo, 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 todo. A sacarle toda esa pulpita que tiene. Es muy fácil, como ya se cosieron, es muy fácil. Yo voy a hacerlo todo esto hasta que ya quede la pulpita lista. Y ya que lo tenga todo listo, regresamos. He estado machucando mi tamarindo como por unos 5 minutos. Ya casi está listo. Bueno, ya en este momento lo que voy a hacer es colarlo y pasarlo a este recipiente. Con mucho cuidado porque todavía está caliente mi tamarindo. Vamos a comenzar, lo vamos a colar poco a poco. Nos vamos a ayudar con esta palita o con lo que ustedes tengan. Y esta pulpita que está aquí, obviamente se va a ir. Vamos a tratar de quitar los, así como los huesitos y eso, ¿no? Porque esto también le da un sabor magnífico. Bueno, ya que esté listo, regresamos. Ven, decidí colarlo en este porque el otro que tenía era demasiado finito y como que se quedaba todo lo sabroso del tamarindo. Y esto me resultó como lo quería. Bueno, ya tengo aquí mi tamarindo. Así me gusta. Y sí le dejé unos poquitos tamarindos aquí. Bueno, yo ya tengo aquí listo esto. Y voy a comenzar a invertirlo aquí. Aquí teníamos canela y piloncillo, ¿verdad? Bueno, ahora esto lo vamos a dejar así. Vamos a comenzar a meñar. Y por este lado, ¿se acuerdan qué? Que teníamos listo masa y lo molimos con un poquito de agua. Bueno, ya ahorita es el momento de invertirlo aquí. Vamos a comenzar poco a poquito, sin dejar de meñar. Así, la vasita. Vamos a dejarlo así. Vamos a estar aquí un ratito sin despegarnos. Vamos a bajar nuestra lumbre a un fuego medio. Y vamos a comenzar a este... No hay que dejarlo porque se puede pegar. Entonces aquí lentamente vamos a estar moliendo, dándole vueltitas a nuestro atole. Y ya que esté listo, regresamos. Ya se estuvo cociendo mi atole durante más o menos 20 minutos. Está listo, la masa ya está cocida. Lo voy a apagar. Y lo vamos a dejar ahí. Mientras tanto, ¿qué creen? Yo ya tengo aquí lista. Acércate, Dani, para que vean mi atole, qué rico. La consistencia, miren qué sabroso. Quiero comentarles que sí le fue necesario ponerle un poquito más de azúcar. Porque sentía mi gusto personal, a mí así me gusta. Y para decorar, pues un tamarindo, ¿no? Bueno, vamos a probarlo en este momento. Sinceramente está caliente, pero bueno, espero no quemarme. ¡Ay! Yo ya lo probé. Me encantó el sabor, delicioso. Se parte tú también de esta rica receta de un atole de tamarindo. Y consiente a tu familia. Te lo van a agradecer. Ale López en tu cocina. Nos vemos en el siguiente video. Y muchas gracias por continuar conmigo.